Por Dios, por Dios, porque me enseñaste a amar Separa en un buen dedo, hola mi amor, ¿cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya sé de mí Por eso estoy feliz, hola mi amor, ¿cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya sé de mí Fue tan pronto vivir Y aunque paso el tiempo, no te he olvidado Yo me he olvidado, que ya no te amo Que sin tu beso no soy feliz Y aunque paso el tiempo, no te he olvidado Yo me he olvidado, que ya no te amo Que sin tu beso no soy feliz Que no te he olvidado Y yo nunca te podré olvidar Porque nunca te amas Separa en un buen dedo Cuando te quedo, cuando te quedo, me desespero Con la mirada, cuando te quedo, cuando te extraño Mi amor, ¿cómo estás? Mi amor, ¿cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya sé de mí Y por eso estoy feliz, porque ya sé de mí Por eso estoy feliz, porque ya sé de mí Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error